Hola amigos, gracias ahora por elegir mis fotos para los top 50 portraits 2019. Soy Jorge González, de Buenos Aires, Argentina. He tomado esta foto en Buenos Aires con mi cámara Canon 6D usando la luz natural. Espero ser el ganador porque me gustaría usar el precio para comprar una nueva cámara para mi cámara. Gracias.